Y seguimos con más noticias. Mucha atención que hoy las autoridades tuvieron que desalojar a un grupo de personas que estaba loteando un humedal en zona rural de Cali. Miguel Ángel Palta tiene todos los detalles. Miguel, ¿dónde queda esa reserva y cómo se hizo el operativo? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que ustedes están viendo es el espejo de agua del humedal Ibiza aquí en el corrimiento de Navarro. Esta zona protegida estaba siendo invadida. Hoy por lo menos 300 personas fueron desalojadas. Este grupo de personas estaba levantando sus cambuches en medio del humedal, arrasando la flora y la fauna del lugar. Habían dividido alrededor de 1500 predios, 1500 lotes. Ya estaban incluso asignados con nombre y teléfono. Detrás de los invasores hay una banda dedicada a comercializar estos terrenos. Aquí había una banda, entiendo yo, de urbanizadores que eran los que estaban vendiendo estos predios. Y mire la gran cantidad de guadua que hay, a guadua que seguramente ha sido talada de los guaduales vecinos. Hoy el inspector de policía y el corregidor llegaron por tercera vez para un desalojo en el humedal. Ya se tienen algunos nombres, personas, eso es objeto de investigación y obviamente, digamos, reserva de sumario por parte de las personas que conocen del amigo. La nueva ley de seguridad sanciona hasta con 10 años de prisión a quien impulse las invasiones piratas que se levantan en áreas protegidas.